¡Muy buenas Behinders! Con esa intro comenzó Behind the Games hace 3 años Y hoy iba a hacer un vídeo de noticias Pero he dicho, mira, no hay noticias interesantes Para traer un vídeo insulso y que no diga nada de noticias irrelevantes Voy a dar las gracias a mi querida audiencia por haberme acompañado aquí hasta el día de hoy Y haberme hecho llegar hasta donde hemos llegado Hoy vengo, como podéis estar viendo en mi cara, muy cansado Ya sabéis que tengo una banda de música, he estado grabando discos todo el día con ellos Y estoy completamente agotado Pero como bien siempre digo aquí, con lo que me comprometí en un día concreto Iba a traer contenido siempre que pudiera, a no ser que por causas de fuerza mayor no me fuera posible Pero como hoy me es posible y aunque tenga pocas energías Quiero dar las gracias y creo que es el mejor vídeo que podré hacer hoy No va a estar muy editado, no va a tener la intro de siempre ni en Nintendo Switch ni nada Un vídeo directo, quiero que veáis la parte más, por así decir, natural de mí, ¿no? De mi canal y de mi persona Quiero daros las gracias, quiero daros las gracias y creo que la mejor manera era empezando con esa mítica intro Que hice en su momento cuando empecé este canal Allá por el 26 de enero de 2017 Un canal que nació con la intención de compartir algo tan bonito para mí Como son los videojuegos, como son para todos vosotros también seguramente Con motivo de un concurso para ganar una Nintendo Switch Que aquí la tenéis la Nintendo Switch, la famosa Nintendo Switch Fue la que me hizo, la que me animó más bien a empezar en este mundo de YouTube Sin duda no será nunca algo desdeñable Ni que vaya a olvidar con facilidad Hoy en día para mí YouTube es mi trabajo Hoy en día para mí YouTube es mi vida, es mi día a día Es sentarme aquí a hablaros a vosotros a la cámara Hoy os debía este vídeo He llegado a casa muy cansado y he dicho ¿Puedo grabar un vídeo de noticias? Como bien he dicho al principio, pero digo, pero no Voy a grabar un vídeo sin cortes, sin edición ninguna Sin la intro de siempre, empezando con la intro de antaño Quiero daros las gracias, quiero darte las gracias a ti suscriptor Muchas gracias por haberme acompañado aquí en Behind the Games Desde que comenzamos esta aventura Hasta día de hoy Hemos pasado por mil y un baches Hemos pasado por mil y un contratiempos Pero siempre hemos acabado Levantándonos y siguiendo Este canal día tras día Está ofreciendo siempre las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Me siento muy orgulloso de la comunidad que he formado Voy a hacer un especial más amplio Un especial más grande Cuando lleguemos a los 100k Estamos cada día más cerquita Hemos llegado a los 3 años Con casi 80.000 suscriptores Es un reto increíble Que yo jamás llegué ni siquiera a plantearme El día que yo me creé este canal Simplemente era un chaval con ganas de expresar sus opiniones Sin más Y claro Quien me iba a decir a mi que a día de hoy iba a estar aquí sentado diciendo Que llevaba 3 años 80.000 suscriptores casi Y un público tan hermoso Que tengo siempre cada día esperando mis videos Disculpad que hoy este video no sea de noticias Disculpad que hoy Solo quiera daros las gracias Disculpad que hoy mi video no esté editado Que veáis un lado más humano de mi sin editaje Que si me confundo Que si me trabo No lo corte Que no haga zooms Que no ponga videos por encima Hoy que sea un video desde que encienda la cámara hasta que la apague La edición va a ser la intro Y el final Si es que lo pongo Y en definitiva Que quiero daros las gracias Quiero daros las gracias a vosotros A ti suscriptor Por haber estado confiando en mi A los que estuvisteis A los que os fuisteis Y a los que habéis entrado nuevos Todos sois una parte fundamental Tengo una comunidad que de verdad No me la creo Es increíble poder decir a día de hoy Que me quieren cientos de miles de personas Que me demuestran su amor Que me demuestran su cariño Que me demuestran su apoyo Es forma de una comunidad maravillosa Aquí en Youtube Tengo suscriptores que valen su peso en oro Que son más amigos que suscriptores Tengo que agradeceros a todos Y podría deciros uno por uno Todos los agradecimientos que tengo Pero quiero como bien digo Guardarme un video muy especial Para las personas Muy especiales Que han hecho parte Que han formado parte Perdón De este canal Y que a día de hoy Han hecho que sea lo que es Que quiero esperarme A los 100.000 suscriptores Pues para hacerlo A lo grande Pero yo simplemente Quiero dejar como bien digo Un video así Más espontáneo Para dar las gracias También a la comunidad Que he estado formando Por Twitch Una comunidad magnífica En la que cada día Me siento mejor Me costó muchísimo Dar el paso De pasarme a Twitch Tengo que darle muchísimo Las gracias a José Angus Que fue el que me animó Y a día de hoy No me arrepiento Para nada Tengo una comunidad magnífica Unos moderadores magníficos Unos suscriptores magníficos Gente que poquito a poquito Se va viniendo de aquí Y se va yendo a Twitch Por favor Os lo digo siempre Si me queréis acompañar Es gratis No tenéis por qué suscribiros Si no queréis Solo podéis seguirme Y podéis estar por allí Conmigo en Twitch Acompañándome También Muchísimas las gracias Os doy Incluso a los que no vais a Twitch A los que simplemente Veis por aquí mis videos Y aunque no comentéis Deis una reproducción Y os gusta lo que hago A las grandísimas muestras De cariño que recibo La gente que cada día Es un poquito más feliz Porque ve mis videos Y porque No sé Porque le gusta Le gusta Que encender el ordenador Encender el PC Todos los días Y verme ahí Dar las noticias Yo creo que eso Es algo muy bonito Me han llegado a escribir Cosas realmente preciosas Realmente hermosas Y de verdad Es que me emociona muchísimo Recibir vuestros correos De verdad Podría estar aquí Diciendo uno por uno Toda la gente Que habéis estado escribiendo correos Pero quiero que os diga una Quiero que sepáis una cosa Muy clara Y es que sé quiénes sois Sé quiénes sois Os he leído a todos Y de verdad Mucho ánimo A los que estéis pasando Por malos momentos A los que los habéis pasado Y sobre todo Muchísimas gracias Por depositar en mí La confianza suficiente Como para estar día tras día Viéndome Confiando en mi contenido Y sobre todo Dedicándome palabras tan bonitas De vuestra vida Es algo muy importante Para mí El estar aquí hoy Celebrando tres años Y bueno Como bien he dicho Esto no es una gran celebración Esto es un vídeo atípico En mi canal Del que no estaréis acostumbrados Que va a tener Poquísimos cortes Por no decir que casi ninguno Pero creo que a veces Es necesario Mostrar nuestra cara Más humana Y hoy era el momento Mañana volveremos Con las noticias Del mundo de los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch Disculpadme Como bien he dicho antes Que no suba vídeos de noticias Disculpadme a los de Twitch Que no haga directo He llegado reventado De grabar voces Con el grupo Pero con muchas ganas De expresar Lo que quería expresar hoy Que son Mis eternas gracias Behinders Sois enormes Sois grandísimos Y espero que sigáis conmigo Otros tres años más Porque aquí Amamos A Nintendo Switch Pero también amamos El resto de plataformas Porque aquí lo que nos gustan Son Los videojuegos Aunque muchos a veces Se hayan empeñado En hacer ver lo contrario Este canal es un canal Muy sano Lleno de gente Sana Y repleto Sobre todo De muy buenas energías Que vosotros siempre me transmitís En los vídeos Y en los directos No puedo estar más orgulloso De estar aquí Vuelvo a repetir Me reitero muchas veces Porque esto es algo Que he conseguido Con muchísimo esfuerzo Pero sobre todo Con vuestra ayuda Con vuestra Inestimable colaboración Como suscriptores Ahí apoyando Día tras día Es que de verdad No puedo Me podría tirar Todo el día Dando las gracias Pero yo creo Que por hoy Vamos a terminar ya Ya que me voy a emocionar Y no me quiero emocionar Y lo dicho Behinders Me voy a despedir Ahora sí que sí Espero que me sigáis acompañando Este año Nos esperan unas aventuras Increíbles en el canal Como bien he dicho Iremos rumbo a los 100.000 suscriptores Tenemos por delante Muchos acontecimientos Se van a lanzar nuevas consolas Y vamos a vivir aquí En el canal De día a uno El acontecimiento De abrir la nueva Xbox De abrir la nueva Playstation 5 Y de abrir lo nuevo Que se nos ponga por delante Porque aquí Llegamos para quedarnos Y seguiremos Hasta donde YouTube Nos deje Y si YouTube no nos deja Siempre tenemos otra casa en Twitch Donde siempre os invito A visitarme Pero hombre Yo creo que YouTube Por ahora con nosotros No se porta del todo mal Aunque a veces Pues oye Nos haga un poquito la puñeta También antes de despedirme Antes de cerrar este vídeo Dar las gracias A mi querido hacker ruso Que me intentó robar el canal Por ser tan tonto Y no haber Pues Hecho un poquito De investigación Una lástima Es verdad Que le durase tan poco el canal Pero bueno Hay que ser listo Y no caer en las trampas Yo caí Pero supe reponerme pronto Y volví rápido Raudo Y veloz Y también por cierto Tengo que daros las gracias A todos los que me habéis estado escribiendo Respecto a este tema Que esto es algo que no podía cerrar el vídeo Sin decirlo Por haberme consultado Por haberme compartido Vuestras experiencias He intentado ayudar A todo el mundo Que he podido Creo que a mucha gente He logrado Y he conseguido ayudarla Han encontrado en mi un apoyo Y de verdad Muchísimas gracias Por confiar en mi Muchísimo ánimo Los conseguís Con los canales hackeados Creo que entre todos Los que hemos sufrido esto Podemos hacer una gran labor Y es el momento De que todo aquel Que aún no ha caído No caiga Y que se difunda Siempre el mensaje De que por favor Hay que hacer caso omiso A determinados mails Y lo dicho Muchas gracias A todos los creadores de contenido Que se han puesto en contacto conmigo Ya sabéis que tenéis mi apoyo Y como siempre Aquel que le pase esto mismo Y quiera mi apoyo Y quiera mi consejo Aquí me tiene como hasta ahora Porque para mí ha sido Una lucha personal La que he tenido Con el tema este del hackeo Sin más Ahora sí que sí Me despido Y he llegado a 10 minutos Y conscientemente No va a meter anuncios Aunque bueno Alguno tendría que meter No digo yo Pero bueno Que no es por sacar mucho dinero Porque de este vídeo De hecho No creo que lo vaya a ver Ni siquiera mucha gente Pero con que lo veáis vosotros Me vale y me sobra Así que lo dicho gente Muchísimas gracias Por haber estado aquí Un grandísimo placer Un grandísimo honor Estar aquí cada día sentado Ofreciendo las mejores noticias Del mundo de los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch Ahora me voy a descansar Que estoy muy cansado Me voy a tomar este día Como un día especial Porque cumplimos Pues un aniversario Un tercer aniversario del canal Y mañana volvemos Con todas las energías del mundo Recordad Cuanto antes lleguemos A los 100.000 suscriptores Antes habrá Un especial aco De esos que me gustan A mí Muchas gracias Por todo lo que me habéis ofrecido Hasta ahora Behinders Y mañana más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games The Games